Cruz Roja Española participa en el proyecto Orientatec, en colaboración con Fundación de Tecnologías Sociales y Fundación Vodafone, lanzando la primera plataforma digital para ayudar al usuario a encontrar las últimas novedades tecnológicas al servicio de sus necesidades sociales. Orientatec, como orientador de tecnologías sociales, ofrece filtros de búsqueda para que cualquier persona pueda encontrar y comparar las soluciones y productos que mejor se adapten a su necesidad. Orientatec es un proyecto que surge debido al interés de muchos usuarios en conocer más información sobre los productos de tecnología social. Nos escribían e-mails, contactaban con nosotros y decidimos hacer un portal web en el que centralizásemos toda esa información, realizásemos análisis de productos y los pusiésemos en conocimiento de la sociedad. Para analizar la funcionalidad final de estos productos, es esencial el trabajo conjunto de un equipo de ingenieros de Fundación de Tecnologías Sociales y Fundación Vodafone, especializados en tecnologías sociales, que realizan la verificación técnica con los voluntarios y usuarios de Cruz Roja, que conocen las necesidades a las que va dirigido el producto y que realizan la validación social. Es el caso de Andrés Oteo, especializado en la validación de accesibilidad para usuarios con visión nula. Estamos probando tres aplicaciones que lo que hacen es detectar objetos y decírnoslos. Semáforo. Papelera. Banco. Y lo que estamos es probándolas y después comparando lo que cada una hace para ver cuál es la más práctica para nosotros. Cualquier empresa interesada puede ponerse en contacto con esta nueva plataforma para solicitar un análisis de sus productos de tecnología social. Banco. 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 Banco.